Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. No, no, son impresiones tuyas. Tu perro te entiende, o entiende al menos si le estás hablando en tu idioma, o sea, en el que está acostumbrado a escucharte a diario, o en uno extranjero con sonidos y patrones que le resultan menos familiares. El hallazgo lo ha hecho un equipo de investigadores del Departamento de Etología de la Universidad de Elte, en Budapest. Se trata de un departamento pionero en investigaciones sobre perros, un referente mundial de esta novedosa rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales en su medio natural. Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso y Esmeralda Antona. La investigación arrancó casi por casualidad. Hace años, Laura Cuaya, una de las autoras principales del estudio que acaba de publicar una prestigiosa revista científica, se mudó de México a Hungría para unirse al Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación de Otvos. Y no fue sola. La acompañaba su perro Cuncún, una border collie que, claro está, venía acostumbrada a que su dueña le hablase en español. Al llegar a su nuevo hogar en Hungría, Cuaya se hizo una pregunta. ¿Notará Cuncún que la gente de su entorno habla un idioma diferente? Hizo la prueba y escucha el resultado. Esta diferente reacción del animal resume el resultado de la investigación dirigida por Cuaya y que ha demostrado por primera vez que un cerebro no humano puede distinguir dos idiomas cuando uno de ellos le es familiar. El estudio, centrado en detectar cómo responde el cerebro de los perros a dos idiomas, encontró patrones de actividad diferentes a cada uno de ellos cuando los escuchan. Cuncún y otros 17 perros fueron entrenados primero para poder participar en el experimento, lo que implicó que se familiarizaran con las condiciones. Y es que deben mantenerse muy quietos y atentos durante los cinco minutos que dura el escáner cerebral al que se les somete. Y esto te va a sorprender. El cerebro de los perros es escaneado mientras una voz desconocida les lee fragmentos en español y húngaro. Pero ojo que no son fragmentos cualquiera, ¿no? Son pasajes del Principito, la famosa obra de Antoine de Saint-Exupéry. Aquí en la Universidad de Elte investigamos cómo los perros procesan el lenguaje. En ese estudio lo que hicimos fue presentarles fragmentos del Principito en español y húngaro y encontramos que el cerebro de los perros es capaz de distinguir qué idioma están escuchando. Algo que los investigadores destacan es cómo los perros participan voluntariamente en el experimento. No se les obliga a hacer nada, solo deben estar quietos. Y su estado es muy diferente al de otras especies, como monos u otros animales que deben ser atados o anestesiados. Y en este ensayo los investigadores agregaron otros controles y mezclaron el habla en un idioma con sonidos en sentido. Y eureka, porque los perros, has acertado, también saben detectar la diferencia. De modo que sí, los perros te escuchan y además quieren hacerlo. O sea que no solo pueden procesar nuestro lenguaje, que en sí ya es todo un reto, sino que también tienen interés como especie de escucharnos y de saber qué es lo que les estamos diciendo. Pues a tomar nota y a suscribirte a este podcast, no vayas a perderte el siguiente.